Bienvenidos al canal de Carphobia, soy Archie y bueno, vamos a hacer una presentación de mi mazo Dark World, tal como lo llevo, previo a la salida del código duelista de la próxima carta relacionada con las mecánicas de Dark World, que es una, bueno, la pondré aquí en el lateral, pero bueno, bien, pues como sabéis, pues bueno, presentaré las cartas que llevo en el mazo luego haré una breve explicación de los combos más asequibles que hay dentro del mazo y el por qué llevo ciertas cartas Vale, pues llevamos tres grafas, señor del mundo oscuro, ¿vale? Señor el dragón del mundo oscuro Llevamos tres snow No luz del mundo oscuro, nunca he entendido el por qué le han puesto en una luz Hay que decir que bueno, que no, en inglés es no light Dos vege guardián de la vanguardia del mundo oscuro, no se pronuncia el nombre, ¿vale? No me critiquen Os llevamos dos archidemonios del trance, ¿vale? Una guía de... una guía turística del inframundo Una heredera de archidemonios, la Geiris, ¿vale? Un guerrero, un rinoceronte demoníaco Un scan, eh... un malebranche de abismo ardiente Tres brown, eh... cazador del mundo oscuro Y eso en la parte de monstruos, ¿de acuerdo? En la parte mágica llevamos tres tratos del mundo oscuro, una carta muy buena Eh... tres puertas del mundo oscuro, la carta mágica de campo Dos arrastrados de la tumba Hay quien lleva tres, lo que pasa que a mí no me gusta porque Si te sale una mala mano, esto se te puede atacar Además se te atragan de alguna manera o no Eh... un entierro insensato Una fuente mágica, ¿vale? Y dos... tifones ¿Qué mierda? Dos tifones, ¿vale? Bien, llevamos, eh... un anillo de destructor Llevamos una aflicción del demonio, una carta muy buena Ahora explicaos lo que hace cada uno, por favor Eh... tres dinomichus palozoi Bueno, llevamos dos recles, ¿vale? De la virgulia Eh... un virus erradicador Una carta mítica Hay otra carta que me gusta de otro virus, pero no lo tengo Eh... el señor es mojo oscuro Señor no, es mojo oscuro ¿Vale? Hay que decir, no se llama de árbol, pero pertenece al arquitecto Y un drenaje de la arma, ¿vale? Eso sería lo que es el apartado de... Mágica, monstruo y trampa Replicaré a continuación los combis y tal Pero antes, pues bueno, voy a mostraros lo que llevo de Estradec Y ya... y ya hacemos un... Un análisis más amplio Bueno, llevamos un número 22 zombie este Si puedo sacar es cuando el monstruo de utilidad Si sacaría con los dos grapas Aegyo en la fortaleza marítima Lo que viene a ser el Jagger de... De Pacific Rim Frente a los Kaiju Eh... caballero divino Felgram Alsei, eh... El silva... El gran protector silvano Muy bueno, también De la carta Vale Llevamos un número 23 lanzalot Número 84 Gainer del dolor Pain Gainer Me molan mal los nombres en inglés Número 77 Los 7 pecados Eh... Bueno, acá está Uno de los... Para mi gusto, uno de los bichos grandes más Un DDD en Darius, rey de piedra Diréis, ¿cómo? Pues mira, dos tipos de demonios en nivel 3 Se saca y además Te sirve para pegarle a los monstruos Un número 49 Fortunetum Eh... Orca Pulso Mecha Bestia Quantal ¿Vale? Un Zemainet de cuerda Levier El dragón marino Eh... Maestro que Genio de la Sinfonía Y se está empezando a ver mal la carta Porque le estoy poniendo todo muy arqueado Pero bueno Evil Swan Nightmare Y... Y... Y Evil Swan Tanos 2 ¿Vale? Y eso sería todo el apartado de... Lo que lleva el mazo Ahora a continuación Diréis, ¿por qué lleva Actifon Y no lleva a lo mejor el Twin Twister? Que te hemos visto en otros vídeos que lo tenía Mmm... Porque de por sí El Twin Twister si lo descarta No se van a activar los efectos Dark World Ahora explicaré a continuación lo que pasa con Dark World Dark World diferencia de... Eh... Los señores Rugido y Demonio Tiene el problema de que hay una cosa llamada en Yugi Punto y coma Que es un... Un corte entre efectos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lleva punto y coma Que sería considerado... Existen los dos puntos y el punto y coma Si lleva dos puntos significa que es un... Que es... A ver, no me lo digo Explicaré con un ejemplo Por ejemplo Eh... Trata el mundo oscuro Dice Cada jugador roba una carta Coma Luego cada jugador descarta una carta Es todo seguido Si lleva un punto y coma No es seguido Es como una pausa de aire En esa pausa de aire Eh... Los bichos del mundo oscuro No activan su efecto Porque dicen Oye, está reclidando Se me ha pasado el efecto Y es Es una explicación breve Y absurda De lo que sucede Pero bueno Es así Ahora le explicaré Porque es que según Hay cartas por ejemplo Que te dice Eh... Para activar esta carta Descarta Punto y coma Haces... Eh... El jugador objetivo Pierde mil de daño Por ejemplo ¿Qué es lo que sucede con ello? Pues que no... No se activa de algo Os explico Selecciona una carta Bocarrillo en el campo Punto y coma Ahí se acaba Y ahora dice Descarta una carta Y si lo haces Destiérrala Todo eso va seguido De una coma Al ser una coma Va todo seguido Y no hay Esa pico pausa Entonces Pues bueno Se activa Si fuera Descarta una carta De tu mano Punto y coma Selecciona una carta Y si lo haces Destiérrala Ahí no se activaría Pero en este caso Si con esta carta Se activa Pero bueno Bien Pues este ha sido El mazo Dark World Como habéis visto Espero que os haya gustado Intentaremos subir Más vídeos A lo largo Del tiempo Y bueno Si tenéis alguna sugerencia Y algún De que queráis preguntar Tal Aparte Dejaré debajo De Dejaré en la discreción Los mazos Que yo puedo Hacer O que tengo Mi Que tengo Mi pertenencia Y de los cuales Pues si tenéis interés Decidme Oye pues David Este mazo que sé que tienes Pues si no puedes hacer Un Una receta Pues lo agradeceremos En fin Esto es todo Desde el canal Carfobia Espero que os haya gustado Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!